Cholitos, tenemos lista la nueva temporada de Fortnite, se acaban de reactivar los servidores, terminaron el mantenimiento, toda la cosa, entonces únicamente hay que oprimir a y entraremos directamente a lo que viene a ser la temporada futurista, la temporada número 9 de Fortnite. Y bueno gente, pues hola y bienvenidos a un nuevo videito de Fortnite, nueva temporada, noticias por aquí, pues lo del futuro, nos ponen el tráiler una vez más. Lo vimos en el video anterior de las notas del panche, pero para quien no lo haya visto, pues este es el tráiler ahora sí que de la temporada, la cinemática de Bienvenida. La skin predeterminada de la banana, escapando del desastre causado por el volcán, así este bunker, todo lo toman como que muy bien, porque está muy chidorino el bunker, haciendo algo de ejercicio la banana, bailando, jugando, en un juego del Durburger. Pero todo se complica cuando se dan cuenta que no hay nada para comer, y pues cómo sobrevivir sin alimentos, no lo saben, a no ser que uno de ellos sea un alimento, cosas que se da cuenta la skin predeterminada. Y pues aquí llega un robot a abrir el bunker, y nos topamos con algo muy parecido al Thor de Endgame. Una barba increíble, un batido de banana que se está bebiendo, todavía la banana como que todo le vale shit, ¿verdad? Y sigue feliz. Y pues esto es el mundo al que hay que salir después de no sé cuánto tiempo en ese bunker. La ciudad futurista. Y pues bueno, nos dice, el futuro es vuestro, nuestro, de ustedes, lo que quieran. Y ese es el tráiler de esta novena temporada. Y promesa del pase de batalla, por comprar el pase de la temporada 8, comenzarás con un 30% de potenciador de experiencia adicional. Y luego la cinemática del pase de batalla. Cómo funciona y todo eso, pues ya sabemos cómo funciona y todo lo que implica. Aquí están ahora sí que los primeros detalles. Este es el lobby de esta novena temporada. Los desafíos. Tenemos algunas novedades. Ya tenemos desafíos semanales. Ya los veremos en el videíto de desafíos semanales. Tenemos muchos desafíos de estilo para todas las skins que se pueden obtener en esta temporada. La tienda, algunos cambios aquí en la tienda para comprar pavos. Pero bueno, este, como les dije, es el lobby. Vamos directamente a comprar el pase de batalla para el que nos alcanza, que es este. El normalito. Y pues mejoramos el pase de batalla. Al dorado. Ya no es el gratuito. Nos dan potenciador de experiencia personal de 50%. Ya teníamos 30 de la temporada anterior. Tenemos para amigos, tenemos a Rocks, la primera skin. Y a Sentinela, la segunda skin, el robot pollo. Y desafíos de cada cosa. Por acá, pues podemos ver ya las skins Sentinela, legendario, el pollo robótico. Pues más o menos. Y Rocks, que tiene bastantes estilos desbloqueables, bastantes cambios, colores, entre otras cositas. Pero bueno, vamos a usar por ahorita Rocks en esta temporada. Y ahora sí, vamos a revisar los desafíos de cada una de las skins. Optén fort bites. Y lo demás, normal, sumando puntos de experiencia como casi todas las skins. Y por ahí hay mezclados con desafíos semanales. Esos gestos. Con desafíos semanales y con reunir fort bites. Que son la novedad de esta temporada. Aquí está la otra skin de nivel 1. También relacionada con los fort bites. Y tiene otro... Bueno, ya lo veremos ahorita que chequeamos el pase de batalla. El otro estilo que tiene. Las otras skins pues se van desbloqueando conforme pasan los niveles del pase de batalla. Y hablando de eso, pues aquí tenemos potenciadores de experiencia en el nivel 2. Tenemos grafitis. Tenemos potenciadores, más potenciadores. El tomate, pavos, pantallas de cargas, un camuflaje. Para las armas, para todo eso. Vehículos. Grafitis, estelas. El pico, que son dos hachas. La verdad está interesante ese pico. Por acá pues tenemos estandartes. Más gestos, potenciadores, pantallas, pavos, música. Buena la música. Nada más escuchamos una paratecita ahorita. Más gestos, más gestos. Ese no me gusta mucho. Pero bueno, además tenemos este planeador. Este me gusta. Viene muy como el de los vengadores de hace unas semanas. Más gestos, potenciadores, pavos. El papel, banana. Es evolutivo. Durante la partida va cambiando igual que la banana. Unas otras cositas. Otro planeador muy sencillito. Y aquí tenemos la skin. Yonesi del Bunker. El que sale en el tráiler. Se supone que es la skin predeterminada. Después de un tiempo. Más estelas, más pavos. Grafitis. Tenemos por aquí una mascota. Estandartes. Otro envoltorio. Un gesto. Cacareo. Pues. Bueno. Más emojis. Pavos. Juguetes. Vamos a detenernos únicamente en las cosas así. Interesantes. Lo de los pavos y los potenciadores ya no. Tenemos este pico. El de estos a búnkeres. Viene a ser. Parte del conjunto de la skin de la barba. Por acá como les decía. Grafitis. El graffiti de destino está chido. ¿Qué más tenemos por aquí? Un papel. Más emojis. Otro estilo para la mascota. El gesto del trombón. Y en el nivel 47. Pues la skin Vega. Con más estilos desbloqueables. Interesante. Cada skin del pase de batalla. Tiene sus desafíos propios. Así que. Pues está interesante. Otra estelita de bananas. Todavía la banana sigue dando de qué hablar. En esta novena temporada. Música. Está decente. Y un pico micrófono. Este casi es puros potenciadores. Unos que otros grafitis. Un papel. Otro estilo para la mascota. Estandarte. Y el gesto de la victoria. Para victorias está perfecto ese gesto. La verdad. Ojalá ganara muchas yo. Pero bueno. Tenemos otro disco volador. Y otra skin. Con sus desafíos obviamente. Se supone que este es reactivo. Cambiaría durante la partida. No sé en qué circunstancias. Habrá que verlo. Más emojis. Otro estilo para la mascota. Pantalla de carga. Pavos. Estela. Este Estela me gusta demasiado. Y otro estandarte. Y un planeador. También muy del tipo del anterior. Y del de los Avengers. Pantalla de carga. Emojis. Pavos. Otro papel. Tormenta. Está interesante. Una skin más. Y sus desafíos. Skin Demi. Y por acá tenemos. Pues una Estela. Otra cosa que resaltar. El graffiti. La música. Pues. Están interesantes. Las tres cancioncitas. Emojis. Pantalla de carga. Y por último. Un gesto. Shofu. Relajado. Pues está. Está chido. Otro papel más. Aquí está el estilo de Sentinela. Que les decía. Sentinela oscuro. Otro estilo para nuestra primera skin. Y vendetta. La skin de nivel 100. Con estilos desbloqueables. Colores. Etcétera. Etcétera. Relacionado. Pues a los fort bites. A los desafíos semanales. Al sobrevivir oponentes. Pues. Son. Bastantes estilos distintos. Que puedes combinar. Un skin bastante completa. Y pues eso es lo que trae. El pase de batalla. Obviamente que toda la temporada. Pues también viene con cambios en el mapa. Cambios entre otras cositas. Es por ejemplo. El lobby. Que están viendo en esta parte. Pero bueno. Eso ya irá saliendo en más videitos. De partidas. De otras cositas. Por ejemplo. En el video de más tarde. Con los desafíos de esta primera semana. Pues ya habrá que ir. Hay desafíos relacionados a ciudad comercio. A pisos picados. Bueno. A neopicados. Entonces. Pues ya veremos esas ciudades. En ese videito. Entonces nos vemos más tarde. Con el video de los desafíos semanales. De la primera semana. Chau. Chau. Chau.